¿Dónde estuviste cuando andabas desorientado? Entre tantos pensamientos, ¿quién estuvo a mi lado? Son tantos que estaba mucho blabla y nada cumplen Hoy en la cumbre y yo rogando que te ayuden Tanto pelambre en la espalda, ¿cuál es tu envidia? Yo solo le respondo a mí y a mi familia No quiero escucharte, sal de mi sendero Porque solo tengo tiempo para los que estuvieron Fueron demasiados los que desconfiaron Y si no fuera por mi madre yo estaría acabado Por un sistema estudiantil que te atropella Y si no estás de acuerdo, te sacan del esquema Más si no tienes dinero quedas en la calle Esperando esas cunetas, que el hombre falle Son los detalles que nadie comparte No te agradezco nada, mi hoy es por mi padre Que me dio la fuerza desde el cielo Y por cada oración te siento más vivo que muerto Hoy no hay lamentos, hay pasos de concreto Que fueron creciendo entre desconciertos ¿Quién iba a pensar? ¿Quién me iba a levantar? Llegar ahora donde estoy, no lo pueden imaginar Siente cada paso cuando buscaron darme rechazo Ahora quieren un abrazo Ahora paso a paso voy construyendo, disfrutando Los que realmente estuvieron ¿Quién iba a pensar? ¿Quién me iba a levantar? Llegar ahora donde estoy, no lo pueden imaginar Siente cada paso cuando buscaron darme rechazo Ahora quieren un abrazo Ahora paso a paso voy construyendo, disfrutando Los que realmente estuvieron Desde látigo, grabando High films En la cámara